Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo Mmm... The Saw Game, aunque no se llama Saw Game, pero no deja de ser un juego de Saw Game Obama y Cody, la isla misteriosa Antes de nada envío un saludo a Will HD Se merece un saludo y ahí lo tiene Y por supuesto, hacía tiempo que no tenía un juego de este estilo, pero ya va tocando Y habéis pedido mucho Obama y Cody, la isla misteriosa, vamos a leer Obama y Cody se embarcarán en una peligrosa aventura para encontrar la famosa isla misteriosa de Julio Verne Y averiguar qué sucedió realmente con el capitán Nemo Ayúdalos a resolver este misterio Es un juego que ya jugué y la verdad es que está muy bien Oficina de Cody Jones, Mosquitoville, Estados Unidos Llegamos a la oficina de Cody Jones Muy bien Otro día más sin clientes, parece que la gente no tiene misterios que resolver Hablé demasiado rápido Adelante Señor presidente, buenas tardes señor Jones Aquí debo el honor de su visita Vera, ahora que ya no soy presidente, uso parte de mi tiempo libre para investigar algunas cosas que me interesan Y resulta que en uno de mis viajes logré encontrar en una tienda de antigüedades unos manuscritos escritos por El francés Pierre Jules Hetzel antes de su muerte ¿Pierre Jules Hetzel? Fue el editor que aceptó publicar los viajes extraordinarios de Julio Verne Confió en Julio Verne a pesar de que este era muy joven Entre los libros que publicó se encuentra la famosa novela La Isla Misteriosa Sí, leí el libro, muy bueno Verne describe todo con increíble realismo, que hace que la historia parezca realista y verosímil En estos manuscritos que habían permanecido ocultos hasta hoy Pierre hace una revelación sorprendente ¿Cuál? La Isla Misteriosa realmente existe Increíble Según estos manuscritos, un capitán llamado Nemo, quien había oído extrañas historias de algunos marineros sobre una isla en la que supuestamente habitaban criaturas gigantescas Decidió ir en su búsqueda, por lo que construyó el poderoso submarino Nautilus Pensé que todo había salido de la imaginación de Julio Verne Todo no, lo cierto es que Julio Verne y el capitán Nemo eran muy amigos y le contó todo lo que sabía acerca de la isla ¿Y qué sucedió después? El capitán Nemo partió a buscar la isla, pero nunca regresó Luego de eso Julio Verne escribió el libro, pero no mencionó que la isla realmente existía Supongo que para que otros marineros no arriesgaran su vida tratando de encontrarla Muy interesante todo esto, pero no estará pensando en ir a buscar la isla, ¿o sí? Sí, por eso estoy aquí Necesito a alguien que me acompañe, alguien que sepa lidiar con cosas desconocidas, sepa resolver misterios y no tema el peligro ¿Qué me dices, señor Jones? Pues ha buscado usted a la persona indicada, señor presidente Además, sería para mí un honor acompañarlo, acepto Gracias por aceptar y confiar en mí, partiremos mañana mismo del puerto de Auckland Ya alquilé un helicóptero y tengo toda la información de la ubicación de la isla Nos vemos Muy bien Al día siguiente Esta tormenta está muy fuerte, tal y como lo relata la novela Hay que sujetarnos fuerte, se viene un tornado El tornado Dos minutos después Buen aterrizaje, señor Jones, salvo nuestras vidas Ahora que el helicóptero quedó inservible, debemos encontrar la manera de volver a casa Pues algo me dice que debemos buscar los rastros del capitán Nemo Tienes razón, señor Jones Nemo me contó que buscaría la isla con una poderosa nave submarina Que él mismo estaba construyendo Así es, pero tengamos mucho cuidado, la novela hablaba de bestias gigantes y peligros mortales Oh Llegó el momento de explorar la isla Por separado, señor Jones El objetivo es encontrar indicios del capitán Nemo Entendido, señor presidente Buena suerte Pues Muy bien Vamos a por todas Yo ya os he comentado antes que ya lo he jugado Y la verdad es que me gusta mucho A mi lo Todo lo que son islas misteriosas Cosas Cuevas Todo ese rollo también me gusta mucho Vale, tenemos una rama flecha Ocho metros de una liana muy resistente Y una hoja gigante Aquí tenemos un castor Muy bien A ver, un puñetazo No, pobrecito No se merece eso Mmm Vale, esto es una pista De lo que hay que hacer aquí Aunque ahora mismo no vamos a poder Ya lo veis ahí Hace referencia a esto Y al árbol Muy bien Vale, aquí hay un tronco Al agua A por todas Oh, mamá Deberás utilizar un arma redonda Para derrotar al pulpo gigante Un arma redonda, eh Ya nos ha dado la pista Ya volveremos aquí Vamos a mirar Vale, tenemos una planta carnívora Y un objeto A ver qué pasa ¡Anda! ¡Una mosca! Joder, una mosca de dos metros O de tres Para derrotar a la mosca gigante Deberás elaborar Un mecanismo de defensa Que puedas activar a distancia Un mecanismo de defensa a distancia Pues habrá que hacer algo con esta planta Lo que ahora mismo No sé si vamos a poder Buena idea Pero esa liana es demasiado larga Vale, necesitamos una liana más corta Vamos a mirar Vamos a mirar por aquí ¿Qué hay? Al parecer es un mecanismo Vale Vamos a ver ¡Un gigante! ¡Qué guapo! ¡Hostia! Para derrotar a la estatua gigante Deberás tenderle una trampa Y además ser muy rápido Vale Voy a quitarlo de autoguardado Que no lo había quitado Eh... Hay que hacerle una trampa, eh Mmm... Es fácil Ya lo veremos Vamos a ver ¿Esto qué es? Una liana larga Con dos lazos Vale Al parecer la estatua De un guerrero De la antigua Atlántida Vale, aquí no hay nada más Esta puerta Ya lo veis Tiene forma de... De relámpago De trueno Vale, vamos a continuar Por aquí ¡Hostia! ¡Qué guapo! Esto es un armadillo, ¿no? Vale Una liana de dos metros de largo Un momento Nos va a servir la liana aquí Vale Esta sí Esta es más corta Vale Una cosa hecha Nos... Bueno Aún tenemos otra liana De dos metros de largo Vale Podemos subirnos a este árbol Habrá que hacer algo Eso está claro Algo con... Buena idea Pero mejor lo amarramos En el otro árbol ¿En qué árbol? Ah, en este Bueno, vamos a mirar Esto se irá haciendo, señores Vale, subamos Algo hay que hacer aquí Eso está clarísimo Vale Vamos a amarrarlo De momento No podemos hacer nada Pero se ha podido hacer esto Así que ahí lo dejamos Una cueva Con restos Uh, cuidadito Vale, una araña Y tenemos tiempo Pues vale Vamos a ver ¿Qué ocurre? Para derrotar a la araña gigante Deberás diseñar Una trampa colgante Pues la trampa colgante Está por aquí Ya veremos ¿Qué hay que hacer? De momento No podemos hacer nada Oh, otra planta carnívora Gigantesca Vamos a ver si nos come ¡Hostia! Nos ha comido Mmm La planta carnívora Está muy hambrienta Comerá cualquier cosa Que se le acerque Vale, pues De momento Aquí no vamos a poder Hacer nada más Vamos a ir Con nuestro compañero Cody Una hélice Vale, tenemos un cable Una hélice No sé si vamos a poder Combinar algo ¿No? Vale De vez en cuando Hay que probar eso De combinar Vale Descartada esta parte Creo Creo que no hay nada más ahí No sé si habrá algo Pero de momento nada más Hemos cogido la hélice Vale Rampa grande de piedra Rampa pequeña de piedra Vale Esto si os acordáis Es lo que hemos visto En el cartel de antes Vamos a ver Que hay por aquí Vale Un plátano Agarrar No, agarrar no Comer Vale Una casca Vale Vale Esto creo que intuyo Para lo que es Gorila Vale Para derrotar al gorila gigante Deberás tenderle una trampa Vale señores Quiero que veáis una cosa Porque lo acabo de descubrir Atentos a esto Se ha hecho una transición aquí No lo habréis notado Pero atentos a esto Con la hoja Con la hoja Mirad Mirad Puf Esto yo no lo sabía O sea la hoja Nos va a permitir Vale Amortigua la caída Así no caemos de De golpe Pero claro Está el gorila ahí De momento no vamos a poder hacer nada Vale Esto estaba descartado Vamos a mirar esto Vale Tenemos Oh Un teranodón Vale vamos a esperar A ver que ocurre Primero vamos a dejar que pase el tiempo Tengo curiosidad Pero estoy intuyendo cosas Con esto de aquí A ver que pasa Hostia Que nos comen Vale si no quieres ser comida De los pterodacti Y los bebés Deberás armar un plan evasivo Vale nos ha dado una pista ahí Vale ahora por curiosidad Voy a volver Otra vez con la planta Con la hoja Vale nos vuelve a llevar arriba Esa no es la solución ¿Y por qué no es la solución? Porque baja el pterodactilo Y tenemos que evitar que baje Y la fórmula es la siguiente Pero antes de eso vamos a A lanzarnos en picado Pupa Deberás encontrar una forma De aterrizar suavemente Vale ya nos está dando pistas Con la hoja lo hemos descubierto antes Vale aquí el objetivo es Esto La rama Y tenemos una liana larga Exacto Se lo ponemos a Al compañero pterodactilo Y ahora que amigo Ahora que Uff La hostia Se ha pegado una buena hostia Vale Nos liberamos del pájaro gigante Hemos conseguido dos rocas pequeñas Perfecto Vamos a mirar aquí A ver que hay Para derrotar a la serpiente gigante Necesitarás la ayuda De un pequeño Y poderoso amigo acuático Pequeño Y poderoso amigo acuático Ahí hay algo Está muy lejos No no si está claro Una flor Con propiedades Somníferas Se la como Caería en sueño profundo Vale Oh mirad que bien Una hoja O sea una roca gigante Muy pesada Y una rama Curvada Vale aquí está La anguila Las anguilas eléctricas Son muy peligrosas Deberás tomar precauciones Vale de momento No vamos a poder tomar Ninguna precaución Pero Vamos a probar Si vamos a mirar Aquello A ver si lo encuentro Creo que era por aquí Acordaos de esto Tenemos ya Ideas Una roca grande Una roca pequeña Una rampa pequeña Y una rampa grande Y esto Ahora veréis que es Vamos a subir por el árbol Vamos a ir poco a poco Sobre todo guiándonos Por lo que acabamos de ver Primero vamos a poner La roca grande La rampa pequeña Y aquí va una roca pequeña Pero claro Tenemos que Sujetarla ¿Será suficiente con esto? A ver si funciona Perfecto Estupendo Hasta aquí todo bien Vale Ahora vamos a poner La grande Vale Hasta aquí todo hecho Perfecto Y creo que había que combinar Alguna cosa A ver que era Que no me acuerdo El arco Es verdad El cable con la rama Que hemos cogido hace poco Y hemos obtenido Un arco Y aquí veis Rama flecha Una rama flecha Por lo tanto El arco con flecha Ahora si Nos podemos lanzar al agua A tope Y ahora tenemos que lanzar la flecha Que es lo que nos indicaba En el cartel Y Pum A tu casa pulpa Un besito Vale y ahora Nos llevamos esto Muy bien Muy bien joder Y ahora si intuimos un poco Lo de la flecha Lo pone aquí ¿Veis? La flecha Eso era una pista Y si intuimos un poco Tenemos un tronco Y aquí un castor Esto es fácil Obviedad pura Hola amiguito Aquí te traigo un bocadillo Que buenos dientes Pobrecito Se ha quedado agotado Vale esta zona descartada Vamos a continuar Tenemos a la cáscara de plátano Y si os acordáis Si activamos esa plataforma Este gigante Iba hacia nosotros Pues tenemos que evitar Que venga hacia nosotros Y la única forma de evitarlo Es con la cáscara de plátano Quizá lo sea Tenemos que ponerla en algún sitio Intuyo yo Efectivamente Ahí veis Vale pues ahora vamos a ver Que ocurre Esto ya lo hicimos En otro juego de Sawgame Hicimos resbalar A Bob Patiño La trampa es correcta Solo te falta una rápida acción evasiva Si os habéis fijado Ha aparecido una flecha aquí Bueno pues hay que hacerle caso A la flecha Lógicamente Y popa Adiós Vale se ha abierto la puerta Uy esto Guante de hule Y un cetro del trueno Vale el guante de hule Lo vamos a utilizar Para la anguila eléctrica Vale Aquí todo esto descartado ya Una zona menos Es decir Esto fuera Ahora tenemos que coger esto Acordaos que viene Bueno vamos a volver a poner Una flecha aquí Acordaos que viene Una mosca gigante Y claro De momento no podemos Atacar a distancia Pues hay que hacer algo Con Con esta planta carnívora La roca pequeña Se la ponemos En toda la boca Y ahora Lógicamente Tenemos que volver a cortar Esta liana Ya veréis Intuición Eh No ha funcionado Tenemos que darle bien Porque intuyo Que no le he dado bien Ahí está ¿Veis? ¡Pumba! A tu casa mosca Derrotamos a la mosca gigante Genial Y con eso hemos conseguido Una rama Pues muy bien Vale Tenemos una mosca Gigante Para la planta carnívora Venga Cometela No No ha funcionado Hay que hacer algo más Dar comida a la planta No es mala idea Solo falta añadir Los condimentos Necesarios Vale Tenemos que añadir A la mosca Con alguna cosa Una rama Con un guante de hule Vale Vamos a intentar Mirar lo de la anquila A ver si podemos hacer algo Vale Esta zona de momento No se puede hacer nada Aquí descartado Fuera Y a la izquierda Fuera Porque aquí estaba esto Que ya lo hemos hecho Fuera Hay que ir descartando zonas O sea que solamente falta La derecha Y arriba Aquí tenemos que hacer algo Si 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 Aquí tenemos que preparar Una trampa colgante Vamos a poner la rama Con la flecha O sea el arco O sea la flecha con el arco Solo falta una flecha Y aquí Hay que hacer otra cosa Porque estáis viendo La liana aquí Y hay que añadir Algo más Vamos a ver Si subiendo al árbol Me dan alguna pista A ver que es Lo que no me acuerdo Vale Vale Bien 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 Hemos puesto El tronco afilado Vale Una vez cortemos Esto Creo que Se puede ¿no? Lo que no Desde aquí A lo mejor No me dice nada Buena idea Pero aún no es el momento Vale 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 Vamos a intentarlo hacer Desde aquí Ya hemos dejado pasar Los segundos antes Ahora vamos a ver Lo que pasa Adiós Esto duele Esto duele muchísimo Madre mía La trampa funcionó Nos libramos De la araña mutante Perfecto Hostia Pobre araña Vale Hemos conseguido Una liana pequeña Y un hueso Hostia El hueso Huesesito Vale Descartado todo Solo falta la zona derecha Con Obama Vamos a jugar con Cody Vale Esto era el helicóptero Descartado creo Esto descartado Que estaban las dos rocas pequeñas Y aquí A ver que había Exacto Aquí estaba la anguila Ahora podremos Esto Primero hay que asegurar El guante Bueno pues Vamos a ir mirando A ver si puedo hacer algo Con lo que tengo Esto es ir probando Señores Ya sabéis que Los juegos Como estos Son así Vale Una rama Con un guante De hule Amarrado Vale Pues va Ahora si que podemos Perfecto Ahora que anguila Adios Brutal señores Al parecer La serpiente gigante Tuvo un shock inesperado Bueno pues ahora Coge eso Es un coco Tiene pinta de coco La mitad de un coco Vamos a ir combinando Aún falta hacer algo La mosca Tenemos que añadirle Algo a la mosca Lo que ahora mismo No podemos hacer nada Recordad que aquí Habían propiedades Somníferas Lo hemos leído antes Pues vamos a cogerlo Vale Flor con propiedades Somníferas Vamos a ver si puedo Combinarlo con algo Con el coco Vale un coco Con una flor Somnífera Una sustancia Somnífera Una mosca Con una sustancia Somnífera Señores Es que esto está huevo Cometela ahora Amiga planta Cometela Adios Pobrecita Ha sido un placer Vale aquí creo que no hay nada ¿No? Vale vamos a ver esto Ese esqueleto Me hace pensar Que esta flor Contiene un potente pegamento Una planta Con una sustancia Muy pegajosa Creo que esto No lo vamos a poder combinar No me suena No lo sé Vale Ya hemos recogido esto Y no podemos ir a la izquierda Ahora solo Podemos ir a la derecha Vale Vamos a bajar Eh podíamos subir ahí también Por lo visto El capitán Nemo Trajo Nautilus A la isla Pero la nave Se quedó sin energía Pobre capitán Oh y si el capitán está ahí Oh Estás bromeando No podemos hablar Pobrecito Bueno pues Eh Está muy lejos Antes debemos hacer algo Ahora subiré para esperar a Cody Vale Hemos recogido algo Una vez que llegue Cody Le explicaré el plan de escape Hay que tener buena vista En todo esto Vale Tenemos una liana resistente Una rama resistente Y una planta Con una sustancia muy Pegajosa Vale Eso es una pista Aquí que había Vale Todo esto descartado Aquí estaba el helicóptero Aquí lo de las dos rocas Pues solamente falta esto Aquí estaba el gorila Si os acordáis Vale Pues tenemos que Recordar Vamos a recordar Vamos a ver lo que ocurría Venga Viene el gorila Nos empuja Y caemos Para derrotar la gorila Gigante Deberá extenderle Una trampa Vale Esto a mi me costó Mucho en su momento Y de lo que tenemos La hoja Ya la hemos utilizado Y habrá que usarla Quizá No lo sé El helicio No la hemos usado Pero aquí no se usa El arco Nada El cetro Nada La planta Con una sustancia Muy pegajosa Vamos a pegarle Las manos Y una vez Le pegamos Las manos ¿Veis? Nos volvemos a caer Solo falta Una estrategia evasiva Ahora el truco Es el siguiente Utilizar la hoja O sea que Vamos a hacer lo mismo Y así el gorila Se cae Y nosotros no Y ya está A tu casa Gorila Estupendo Hostia Una cola gigante Vamos a ver Que pasa Vale Para evitar ser Víctima de la iguana Gigante deberás Evitar cruzar Por la zona peligrosa Vale Pues por aquí No vamos a cruzar Vamos abajo Tampoco Vale Bueno Pues aquí tenemos algo Una ranura Pues Esto es lo único Que se me ocurre Efectivamente Y ahora pues Habrá que hacer De Tarzan Como siempre Estupendo Muy bien Cody Uh Cuidado con esto Tiene mala pinta ¡Hala! Vale Para cruzarse A no salvo Deberás tener Buena memoria Vale Pues simplemente Ir probando Ensayo y error Anda No Hostia ¿Excusáis el sonido De la cáscara? Me entra hambre Tío No sé por qué Bueno Vamos a ir probando Solo puedo avanzar Ya Bueno Estuve avanzando No sé A mí que me cuentas Es que no sé Por qué a veces Sale esa mierda Vale De momento Tenemos dos descubiertas ¿Qué es? Esta 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 No Vale Otra vez Vale De momento Nada Vale Era esta 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 Vale No puedes saltar Tanto ¿No? Vale Pues Descartadas Esas Entonces Solo falta probar Esa Es decir Es en diagonal En diagonal Efectivamente Era en diagonal Así Y así Perfecto Pues ya está Y bajamos Vale Aquí hay algo El centro de la nube Uh Vale Ya está Estamos reunidos Qué bueno que llegó Señor Cody Abajo está el Nautilus La nave submarina Del capitán Nebo Pero no tiene energía Vaya por Dios Ahora su misión Es quedarse aquí arriba Y conseguir energía Para la nave Yo iré abajo Y esperaré Para encenderla Bueno Aquí A ver Entendido Señor presidente Vale Vale Aquí está la pista Vamos a ver Tú métete dentro Ya estoy en los controles Del Nautilus Ahora todo depende De Cody Todo depende De nosotros Pues vamos A ver Vale Debo resolver El problema De la energía Para el Nautilus Vamos a subir Aquí hay cositas Interesantes Un plano De diseño Vamos a mirar Vale Provocar una tormenta Paso 1 Paso 2 Apretar el botón De encendido Que es este Y avanzar con el timón Que es este O sea que No es muy difícil Provocar una tormenta Eso es lo primero Tenemos Para provocar Una tormenta El centro de la nube Primero Vale Genial Ya tenemos aquí la nube Pues ahora vamos a provocar El trueno Muy bien Vaya por dios Esa nube Tiene mucha electricidad Bueno ya estáis viendo Que por mucho Que hagamos esto No va a funcionar Vale Pues de lo que nos queda Por utilizar Está claro que es La hélice Y aquí tenemos Un agujerito Vale parece que ahora Va a funcionar A ver si es verdad A ver si hay suerte Señores Y lo vamos a conseguir Bueno pues la isla Misteriosa existe Ya lo estáis viendo Ya os digo A mi todo lo que es fantasía Me encanta Vale vamos a esperar A que no pase nada Vale El tiempo ha pasado No ha ocurrido nada Tenemos que ir rápido Ahora El paso 2 Lo veis aquí Es apretar el botón de encendido El botón de encendido Está por aquí Es uno de estos Así que vamos a hacerlo Rápidamente Venga tope Antes de que se acabe el tiempo Ponía 3 segundos O sea que Hay que ir rápido Muy bien Estupendo Ahora si La nave encendió No me iré sin Cody Vete sin él Vete sin él No 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 Tenemos que irnos juntitos De la mano Vale Pues ya está Nos vamos Que bonito Por favor Gracias por ayudarnos En esta misión Juntos Hacemos un gran equipo Si te gustó esta aventura Recuerda que Inca Games Tiene muchos más juegos Para ti Ya lo sabemos Señores Hasta la próxima Aún así hay gente Que me pregunta Donde jugar a estos juegos No os enteráis Si lo dice el juego El pulpo El pulpo quiere venganza El pulpo quería venganza Señores Pensáis que el pulpo Atrapará A nuestros protagonistas Esperemos que no Si no se van A la mierda Bueno pues ¿Cuál queréis que traiga próximamente? Ya sabéis que el que más me digáis Es el que traeré Hay mucha gente que me pide Alguno de los Simpsons Alguno de Mope Esponja Lo que más Recibas Lo que traeré próximamente Todo depende de vosotros No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima